Bueno, yo creo que se han planificado para realizarlo durante la semana, pero bueno, yo creo que lo más importante es hacer las cosas bien, hacer una buena semana de trabajo para ya llegar al 100% al partido. Una pelea sana, una disputa sana, sabemos que Bones, Alexander, son excelentes arqueros. Yo creo que el que decide, que pone el once titular, es el profesor, y hay que respetar y apoyar a los compañeros. Bueno, sabemos por ahí, bien es cierto, que el grupo está unido, es una familia que hemos formado. Se ha venido estudiando sobre el rival, bueno, por ahí sabemos que, bien es cierto, es un rival complicado, y hemos visto, bueno, hay algunos videos del rival, pero bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros estemos 100% concentrados. ¿A qué es lo que le están prestando mayor atención para el partido del domingo? Bueno, yo creo que a todos, no, a todos, porque por ahí sabemos, bien es cierto, que son rivales difíciles, complicados, bueno, yo creo que es un torneo, bueno, muy corto, que yo creo que hay que estar 100% concentrado, bueno, esperemos que las cosas se den y, bueno, poder hacer un buen mundial, ¿no? ¿Cómo está previo a lo que será el debut mundialista? ¿Cómo está, Inés? Estamos bien, estamos bien, hemos entrenado bien, el grupo está muy fuerte, vamos, esperemos llegar bien al partido. ¿Lo que se ve hoy día podía ser el equipo titular, más o menos? No, hoy trabajo con lo que hicimos, por ahí no tuvimos la oportunidad de jugar el día de ayer y ya mañana que vamos a trabajar todos juntos. ¿Qué les pide el profe en la parte de arriba a ustedes? No, que tengamos mucha movilidad, por ahí le podemos hacer daño al equipo rival. Cada día por ahí entendiendo de la mejor manera, como digo, estamos bien, el grupo está muy fuerte, estamos con mucha confianza, esperemos llegar bien a ese primer partido.